Bienvenidos a la última clase del curso de histología del sistema nervioso cardiovascular y respiratorio. En esta última clase vamos a estudiar la histología del sistema respiratorio. Como ustedes saben, los organismos aeróbicos utilizan al oxígeno como aceptor final de los electrones generados durante el catabolismo de las moléculas orgánicas. Esos electrones reducen el oxígeno a agua en la cadena de transporte de electrones mitocondrial. Como parte del catabolismo celular, ustedes estudiaron en bioquímica el año pasado que además de electrones se genera dióxido de carbono y por supuesto energía que es utilizada por la célula para diferentes actividades celulares. Los organismos aeróbicos terrestres como nosotros tomamos el oxígeno a partir del aire que es una mezcla de gases entre ellas contiene un 16% de oxígeno. ¿Cómo llega este oxígeno desde el aire hacia las células, hacia los tejidos? Bueno, es transportado dentro del torrente sanguíneo unido a la hemoglobina que es una proteína que está presente en los glóbulos rojos. A nivel de los capilares sanguíneos el oxígeno es liberado por la hemoglobina difunde hacia las células y por otro lado el dióxido de carbono que es generado durante el catabolismo celular va a difundir desde las células hacia la sangre uniéndose a la hemoglobina que permitirá eliminarlo. Entonces, ¿cómo llega el oxígeno desde el aire hacia la sangre? Lo hace a través de lo que conocemos como el sistema respiratorio que es un conjunto de órganos huecos que tiene diferentes funciones. Obviamente la función más importante es el intercambio de gases justamente entre el aire y la sangre pero además veremos que ese aire debe ser acondicionado, conducido hasta la región donde se va a dar el intercambio vacioso. El aire debe ser filtrado, limpiado y además en el aparato respiratorio se genera la afonación o sea la generación de sonidos que nos permiten hablar y también es el asiento del sentido del olfato. Básicamente el sistema respiratorio se divide en dos regiones, una porción de conducción que tiene que ver con todas las funciones que no implican directamente el intercambio de gases entre el aire y la sangre y esa porción de de conducción, como ustedes ven en este esquema, está formado por la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, ya dentro del pulmón los bronquios y los bronquiolos. Y la otra región o la otra porción del aparato respiratorio se localiza ya dentro de los pulmones y es la que el lugar donde se da directamente el intercambio de gases entre el aire y la sangre e incluye a los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alveolos. Entonces en la clase de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a estudiar las características histológicas de todo el aparato respiratorio comenzando por la primera porción de conducción que es como ustedes ven aquí la cavidad nasal. La cavidad nasal es un espacio hueco contenido básicamente en la nariz y también en parte digamos del cráneo formado por tres regiones. El vestíbulo que es la región de las narinas, o sea la zona de apertura digamos del aparato respiratorio hacia el exterior. Este vestíbulo está revestido por piel que se continúa con la piel como ustedes ven de acá de la cara. Y el resto de la cavidad nasal está revestido en su mayoría por lo que sería la mucosa respiratoria y en los humanos en la parte superior por la mucosa olfatoria. Las grandes funciones que tiene la cavidad nasal es permitir la entrada de aire al organismo, calentar y humedecer este aire, producir moco como vamos a ver que permite atrapar material particulado incluyendo patógenos y también en la mucosa respiratoria vamos a tener elementos del sistema inmunitario que nos van a proteger contra los patógenos. Además la mucosa olfatoria como ya lo estudiamos tiene la función en particular del epitelio olfatorio de detectar moléculas odorantes y transducir esa presencia en estímulos nerviosos que llegan luego al sistema nervioso central. Este es un corte de fosas nasales teñidos con hematoxilina o retocina. Recordemos que la cavidad nasal está formada por un esqueleto óseo y cartilaginoso que está revestido en su mayor parte como vamos a ver por lo que es la mucosa respiratoria. Entonces por ejemplo si hacemos un zoom en esta región nos vamos a ver la típica mucosa respiratoria formado por un epitelio y una lámina propia. Este epitelio es el epitelio respiratorio que es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado y con células calisiformes. Es pseudoestratificado porque si ustedes miran los núcleos de las células que componen el epitelio se localizan a diferentes alturas dando la sensación de que fuera un epitelio estratificado pero en realidad todas las células que lo componen se apoyan sobre la lámina basal y de ahí que lo llamemos en realidad epitelio pseudoestratificado. La clasificación de cilíndrico viene por la forma de sus células más abundantes que son células columnares o cilíndricas, la mayoría de las cuales posee cilias móviles y además intercalados entre estas células ciliadas vamos a encontrar células calisiformes productoras de moco que aquí en este preparado no se ven muy claramente. La lámina propia es un tejido conjuntivo laxo que está sumamente vascularizado, tiene una importante red vascular y red capilar acá por debajo digamos del epitelio que tiene como función el calentamiento, o sea el flujo de sangre permite el calentamiento del aire inspirado. También podemos llegar a encontrar aquí no se ven pero algunas glándulas mucosas. En este preparado teñido con hematoxilina y PAS, o sea el reactivo del ácido periódico de Schiff, se acuerdan que ponía en evidencia las regiones ricas en glicoconjugados, entonces vemos que se tiñan muy bien las células calisiformes y también algunas glándulas que están en la lámina propia. Si vemos con mayor resolución las características de este epitelio vamos a encontrar que está formado por tres tipos principales de células. Las células ciliadas que son células cilíndricas, columnares y con muchos cilios móviles en su superficie apical. Esta línea que vemos aquí corresponde a la acumulación de cuerpos basales de donde se ensamblan digamos las cilias móviles. Las células calisiformes con forma justamente de cálice y su citoplasma apical lleno de vesículas que contienen las musinas que forman el moco y por último las células basales que tienen esta forma más cúbica con núcleo redondeado que no alcanzan la superficie apical del epitelio son las células madre que permiten la renovación y el mantenimiento de toda esta estructura. Si miramos con microscopía electrónica de transmisión podemos ver aún mejor la ultraestructura de estas células. Vemos las células calisiformes con los gránulos llenos de musinas. Vemos las células ciliadas, las cilias que protruyen desde su superficie y aquí las células basales. Esta es una microscopía electrónica de barrido donde vemos la superficie de este epitelio respiratorio donde vemos las cilias de las células ciliadas y estas células con forma como de cúpula que tienen pequeñas micro vellosidades en su superficie apical que son las células calisiformes. El epitelio respiratorio tiene estas características no sólo en la cavidad nasal sino en gran parte de la porción de conducción. Lo veremos también en la laringe, en la tráquea, en los bronquios y en algunos bronquiolos. Este epitelio respiratorio tiene varias funciones como ustedes ven. Por un lado las células calisiformes y las células mucosas que se encuentran en la lámina propia sintetizan musinas que forman una capa de moco que va a tapizar todo este epitelio. Esa capa de moco tiene varias funciones. Una es evitar la deshidratación del epitelio por el pasaje del aire y a su vez también atrapar material particulado. Las cilias baten en forma coordinada para ir moviendo ese moco hacia la faringe para su deglución. Si volvemos al corte de fosas nasales recordarán que en la superficie superior de las fosas nasales aparece el epitelio olfatorio que ya estudiamos. También es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico solamente que ahora las células que lo componen son diferentes. Se acuerdan que teníamos las neuronas olfatorias que son células que tienen cilias también en su superficie apical pero no son cilias móviles. Las células de sostén cuyos núcleos se ordenan así en una hilerita más en la superficie apical del epitelio y por supuesto también células basales. Además en la lámina propia encontrábamos nervios, ramilletes nerviosos que contienen las fibras de estas neuronas olfatorias y también glándulas de secreción cerosa que son las glándulas de Bowman que secretan digamos también un líquido que permite la disolución de las moléculas odorantes y por lo tanto la detección luego por las neuronas olfatorias. Si miramos una microscopía electrónica de transmisión de esta región del epitelio vemos que es diferente. No observamos células calisiformes y si miramos la superficie apical no aparecen cilias, las células de sostén tienen pequeñas microvelocidades y las cilias aparecen únicamente en las neuronas olfatorias que tienen esta protuberancia digamos de donde salen las cilias que son cilias inmóviles pero que contienen los receptores para estas moléculas de los odorantes. La siguiente parte de la porción de conducción es la faringe en la cual no nos vamos a detener pero como ustedes ven aquí une espacialmente al aparato respiratorio con el aparato digestivo. Luego tenemos la laringe de la cual vamos a hablar un poquito. La laringe se extiende desde la faringe hasta la tráquea y además de con de permitir la conducción del aire hacia regiones más distales del aparato respiratorio tiene una serie de acá de pliegues que son el asiento digamos anatómico de la fonación o sea la posibilidad de generar sonidos. Si miramos un corte de la laringe visto desde su cara posterior vemos que tiene un esqueleto cartilaginoso, ligamentos y músculos como vamos a ver pero ahora quiero presten atención a esta región donde vemos que la laringe tiene dos pliegues, un pliegue ventricular o cuerda vocal falsa y un pliegue vocal o cuerda vocal verdadera que definen un espacio que se llama los ventrículos. Si miramos un corte histológico a esta altura tenemos una imagen como esta donde vemos los dos pliegues, el pliegue superior o ventricular y el pliegue inferior, el pliegue vocal. Podemos distinguir claramente estos dos pliegues porque el pliegue vocal tiene una enorme cantidad de músculo liso, perdón, de músculo esquelético que es el músculo vocal y mientras que en la cuerda vocal falsa digamos no encontramos esa abundancia de músculo esquelético. Las mucosas, los epitelios que revisten estas regiones son diferentes, vamos a ver que el pliegue ventricular está revestido por un epitelio respiratorio como el que vimos en las fosas nasales, es cedo estratificado cilíndrico con cilíndrico con células caliciformes, ven que acá se ven muy bien las células caliciformes y tiene glándulas también en la mucosa y la sumucosa. Por el contrario, el epitelio que reviste las cuerdas vocales verdaderas es un epitelio estratificado plano no queratinizado. Y esta transición entre un epitelio respiratorio y un epitelio estratificado plano se debe a que esta región está sometida a un gran desgaste porque por aquí pasa aire a gran velocidad y entonces este epitelio estratificado plano es mucho más resistente que el epitelio respiratorio. Si vemos de nuevo por debajo de la mucosa vamos a encontrar lo que llamamos el ligamento vocal que es un tejido conectivo denso con muchísimas fibras elásticas que lo vemos aquí y más adentro el músculo vocal que está formado por músculo esquelético. Cuando el aire pasa a través de la laringe la contracción de este músculo determina la forma en que vibra este ligamento y entonces la vibración de este ligamento permite la generación de sonidos con diferentes tonos de acuerdo a la contracción del músculo vocal. Entonces si miramos, esto es una foto sacada en realidad de un video donde vemos la laringe, el orificio digamos, es la glotis y vemos que esa glotis puede tener diferentes grados de apertura y a su vez entonces dependiendo de cómo se contrae el músculo vocal es la forma en que vibra el ligamento vocal y por lo tanto los tonos digamos del sonido que se produce. Bien, la siguiente parte de la porción de conducción del sistema respiratorio es la tráquea que es un tubo flexible de unos 10 centímetros de largo que se extiende digamos desde la laringe hacia el inicio de hacia los bronquios. Como ustedes ven aquí está formado por un esqueleto de cartílago y alino lo que permite que este tubo sea flexible pero a su vez no colapse digamos, sobre todo durante la expiración. La función principal de la tráquea es la conducción del aire hacia los pulmones y acondicionar digamos el aire que va a llegar a los pulmones. Si miramos, esto es un corte histológico donde vemos aquí la tráquea. La tráquea se encuentra por delante del esófago que es lo que vemos aquí. Estos son cortes transversales y esto es un corte longitudinal de la tráquea donde lo que vemos aquí son cortes de los diferentes anillos cartilaginosos que la conforman. Si miramos la tráquea, como les decía, tiene un esqueleto cartilaginoso donde cada uno de estos anillos tiene una forma de C, no está cerrado, sino que la tráquea se cierra por detrás con músculo liso. Este es un preparado con hematoxilina o sina. Este es un preparado del microscopio virtual donde también vemos la tráquea y el esófago. En este caso, el músculo está un poco contraído y el anillo cartilaginoso que normalmente está abierto, está un poquito solapado aquí en sus extremos. Es un corte teñido con paz hematoxilina. Y si nos acercamos a mirar la mucosa, vemos que la mucosa de la tráquea también está revestida por o está compuesta por un epitelio respiratorio con las mismas características que ya hablamos. Miren qué bien que se ve aquí las células cáliciformes teñidas con paz. Luego tiene una lámina propia de tejido conectivo laxo y una sumucosa donde encontramos una gran cantidad, digamos, de glándulas mucosas. Y acá vemos una porción, digamos, del cartílago yalino que forma también la pared de esta región del aparato respiratorio. De nuevo volvemos al epitelio. Esta foto ya la vimos, pero además a nivel de la tráquea podemos encontrar algunas otras células que son menos abundantes, que no son claramente distinguibles al microscopio óptico, que son las células en cepillo y las células granulares pequeñas. Las células en cepillo son células que tienen abundantes microvellosidades en su superficie apical y de ahí su nombre. Y si bien no se sabe qué función cumplen, se ha visto que son capaces de establecer sinapsis con fibras aferentes, por lo cual se piensa que pueden tener algún tipo de función sensorial. Por el contrario, las células granulares pequeñas, como su nombre lo indica, cuando se miran con microscopio electrónico de transmisión, se ve que poseen una cantidad de vesículas de secreción y se sabe que secretan algunos tipos de catecolaminas. Estos anillos tráqueales en realidad no son anillos completos, sino que son en realidad una forma de C. Y acá atrás, en la parte posterior de la tráquea, la pared se cierra con el músculo liso, que lo vemos aquí. O sea, tenemos de nuevo el epitelio, la lámina propia, la mucosa, el cartílago y cerrando el músculo liso. La tráquea se divide luego en dos bronquios que rápidamente entran al pulmón, el bronquio derecho-izquierdo. En el esquema vemos a la laringe, la tráquea, y como la tráquea se divide luego en dos bronquios principales o bronquios fuentes que rápidamente van a entrar al pulmón a nivel del hilo. Estos bronquios principales se denominan simplemente bronquio derecho o bronquio izquierdo y como se ve en este esquema, se van a seguir ramificando a medida que se adentran en el pulmón. Como ustedes saben, el pulmón derecho está formado por tres lóbulos, mientras que el izquierdo está formado por dos lóbulos únicamente. Y las divisiones de los bronquios van acompañando, digamos, a esa subdivisión en lóbulos, de forma que el bronquio derecho se divide en tres bronquios lobares y el bronquio izquierdo en dos. Cada uno de esos bronquios lobares se sigue subdividiendo en bronquios de calibre cada vez menor, que se llaman bronquios segmentarios, y esos bronquios junto con el parénquima que los rodea forman lo que llaman los segmentos pulmonares, que son diez en el pulmón derecho y ocho en el pulmón izquierdo. Los bronquios siguen su ramificación en estructuras de calibre cada vez más pequeños, que ahora pasan a ser bronquiolos, y los bronquiolos junto con su parénquima forman los lóbulillos pulmonares. La última ramificación de los bronquiolos genera los bronquiolos terminales, los bronquiolos respiratorios y los alveolos, que forman lo que serían los asinos pulmonares. Este es un esquema para ver un poco la ramificación secuencial del árbol bronquial, y aquí es una placa en la cual se inyectó o se llenó la vía aérea con un agente de contraste para poder ver toda la ramificación, digamos, del árbol bronquial y bronquiolar. Una cosa importante a tener en cuenta es que los bronquios van acompañados siempre de una arteria y una vena, ramas de la arteria pulmonar y de la vena pulmonar, y entonces la ramificación de los bronquios es acompañada por la ramificación de estos vasos sanguíneos. De forma que es bastante fácil de reconocer los bronquios cuando vemos un corte de pulmón, porque casi siempre los vemos acompañados de la arteria y la vena de los bronquiolos. Esta es una imagen de un pulmón teñido con pase hematoxilina. Vemos que el pulmón tiene una cantidad de espacios aéreos y aquí en el centro encontramos un bronquio. Si lo miramos a más aumento, vemos que tiene una pared que nos hace acordar a la pared tracheal. Vamos a ver que tiene una mucosa, una submucosa y también tiene cartílago y alino, solamente que en vez de ser un anillo cartilaginoso, como vemos aquí, son placas de cartílago. Si lo miramos a más aumento, vemos de nuevo una mucosa con un epitelio respiratorio típico, donde se ven acá claramente teñidas las células calisiformes. La lámina propia con un tejido conectivo laxo, con abundantes vasos sanguíneos, alguna glándula. Muchas glándulas mucosas en la submucosa y músculo liso. Esto es muy importante porque el músculo liso es bastante prominente y de hecho la contracción de este músculo es lo que hace que esta mucosa quede como plegada, digamos, o se vea plegada cuando uno mira la luz del bronquio. Y bueno, y las placas de cartílago y alino que ya mencionamos. Lo que yo les decía es que los bronquios van siempre acompañados de los elementos vasculares. Aquí una arteria y aquí una vena, lo vemos con más aumento, una arteria muscular, que es una rama de la arteria pulmonar, y una vena de gran calibre, que también es una rama de la vena pulmonar. Aquí vemos otra imagen, ahora de un pulmón teñido con la técnica de tricrómico de Cajal Gallego, simplemente para poner en evidencia más claramente el músculo, se acuerdan que se tenía de verde. Y vemos de nuevo la mucosa, como festoneada, ondulada, debido a la contracción de este músculo, y las placas cartilaginosas por fuera del músculo. Si lo miramos de nuevo más aumento, vemos el epitelio respiratorio, la lámina propia, el músculo, y podemos encontrar este buen tejido conectivo. Los bronquios, a medida que se van ramificando, se van convirtiendo en tubos, digamos, de menor calibre, donde las placas cartilaginosas, como ven, empiezan a reducirse, se empiezan a hacer cada vez más pequeñas. Entonces, acá vemos de nuevo el músculo liso, y como la mucosa de nuevo aparece festoneada, fíjense que a este nivel, que es un bronquio más pequeño, también seguimos encontrando células calisiformes en el epitelio respiratorio. Bien, los bronquios, dijimos, van ramificándose, van disminuyendo su calibre, hasta que llegamos a lo que llamamos bronquiolos, ¿sí? Los bronquiolos es una ramificación a nivel, digamos, de los lóbulos, de los lobulillos pulmonares, y como vemos en este esquema, los bronquiolos no carecen de cartílago, carecen de glándulas, pero sí presentan en su pared un músculo bastante desarrollado. Entonces, vamos a encontrar un músculo liso, vamos a ver que la mucosa, el epitelio del bronquiolo cambia también respecto del bronquio y de la tráquea, pasa a ser un epitelio cúbico, desaparecen las células calisiformes, y aparece otro tipo celular, que son las células bronquiolares o de clara. Entonces, si miramos imágenes obtenidas de nuestro microscopio virtual, vemos, esto es un bronquiolo, vemos que no vemos cartílago, tampoco vemos glándulas, solamente vemos músculo, que en realidad es bastante prominente en los bronquiolos. Nuevamente, la contracción de este músculo hace que la mucosa aparezca así como festoneada o plegada, pero si miramos, vemos que el epitelio, en vez de ser un epitelio respiratorio, un epitelio sedustratificado cilíndrico, en realidad es un epitelio más bien cúbico, donde tampoco aparecen células calisiformes. Acá lo vemos con tricrónico cajal gallego, que sobre todo les quiero mostrar qué importante, digamos, es la capa de músculo que rodea toda la, que forma parte, digamos, de la pared del bronquiolo. Estos bronquiolos siguen ramificándose hasta lo que llamamos el bronquiolo terminal, que es la última porción del aparato de conducción. Este bronquiolo luego desemboca en lo que sería un bronquiolo respiratorio, que ya forma parte, digamos, de la porción respiratoria del sistema respiratorio. En los bronquiolos y sobre todo en los bronquiolos terminales, vemos acá claramente el cambio a nivel del epitelio y aparecen una gran abundancia de estas nuevas células exocrinas, que son células bronquiolares o células de clara. Acá vemos, por ejemplo, que tenemos células ciliadas, ya no son tan cilíndricas, sino más bien cúbicas, y aparecen estas células que protruyen, que tienen como una superficie apical en forma de cúpula, como ven aquí, y también en su interior tienen abundantes gránulos de secreción. Estas células bronquiolares o células de clara, las vemos acá, este es el epitelio del bronquiolo, ven que ya no tenemos las células cilíndricas, sino más bien cúbicas, muchas de ellas todavía mantienen las cilias, y las células estas bronquiolares que protruyen, como que salen desde la superficie del epitelio, con esta forma de cúpula, que la vemos acá en esta microscopía de barrido, intercaladas entre las células ciliadas, aparecen las células de clara o bronquiolares. Y aquí vemos cómo su citoplasma está lleno de vesículas de secreción, estas células están encargadas de la secreción de un agente tensoactivo, similar al surfactante, que disminuye la tensión superficial en la interfase agua-aire, y eso permite que los bronquiolos, sobre todo los más delgaditos, no colapsen. Además, también secreta una proteína CC16, que muchas veces se utiliza como diagnóstico de daño bronquiolar. En la microscopía electrónica de barrido, vemos la superficie luminal de un bronquiolo terminal, donde todo esto que vemos aquí son células bronquiolares o células de clara, entre las cuales encontramos algunas células ciliadas. Bien, para correlacionar un poquito la estructura, digamos, de estos bronquiolos con una patología, podemos rápidamente hablar del asma, que es una enfermedad crónica, inflamatoria, que lleva a la disminución del calibre de los bronquiolos y, por lo tanto, disminución del flujo de aire a través de esa región. Y eso se debe a una inflamación de la mucosa bronquiolar. Si miramos aquí, vemos el epitelio del bronquiolo, una membrana basal muy gruesa y una lámina propia con muchísima inflamación, infiltración de células inmunes, especialmente los sinófilos, que están asociados con las respuestas alérgicas. También hay un engrosamiento del músculo liso, una hiperproducción de moco. Vemos como el moco, digamos, hay una gran cantidad acá en la vía aérea. Y, bueno, es una afectación, entonces, sobre todo a nivel de los bronquiolos. Pasamos, entonces, ahora a la porción respiratoria del sistema respiratorio, que es donde vamos a ver que se produce, efectivamente, el intercambio de gases entre el aire y la sangre. Y esta porción está formada por los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los propios alveolos. Me gusta este esquema para mostrar la transición entre lo que sería la última parte de la porción de conducción, con los bronquiolos, de los cuales acabamos de hablar, y cómo la ramificación posterior de estos bronquiolos conduce al inicio de la porción respiratoria. El bronquiolos vemos también aquí, con un código de colores, cómo van cambiando las células que revisten cada una de estas porciones. ¿Verdad? Dijimos los bronquiolos con un epitelio cúbico, con células ciliadas, carente de células caliciformes, aparecen células en cepillo y algunas células bronquiolares. El bronquiolo terminal, que sería la última parte de la porción de conducción, que tiene también un epitelio cúbico, muy poquitas células ciliadas y prácticas, y muchísimas células bronquiolares. Y luego, este bronquiolo terminal se continúa con lo que es la primera parte de la porción respiratoria, que son los bronquiolos respiratorios. Son bronquiolos particulares. En algunas regiones tenemos un epitelio similar al que encontramos en el bronquiolo terminal, incluso también en su pared puede haber músculo liso, pero empiezan a aparecer unas evaginaciones que constituyen alvéolos, o sea, unidades funcionales para el intercambio de gases. Esos bronquiolos respiratorios luego se continúan con lo que llaman conductos alveolares. Aquí ya toda la pared del conducto alveolar está formada por alvéolos. Ya dejamos de tener células ciliadas, células bronquiolares y músculo. Tenemos las paredes formadas únicamente por alvéolos. Y estos conductos alveolares luego terminan muchas veces en lo que son los sacos alveolares, que son estas estructuras cilíndricas, también todas llenas de alvéolos. Y me gusta esta parte del esquema para que vean que cada uno de los alvéolos, que serían como estas bolsitas y que ahora las vamos a ver en mayor detalle, tienen por fuera toda una red de fibras elásticas que son fundamentales para permitir la dilatación, la dilatación del alvéolo durante la inspiración y la vuelta a su tamaño normal durante la expiración. A su vez también me gusta para que vean cómo rodeando cada uno de estos alvéolos tenemos una red capilar que es donde la sangre va a intercambiar gases con el aire contenido dentro de los alvéolos. En esta imagen vemos un preparado donde se observa lo mismo que vimos en el esquema, o sea un bronquiolo, un bronquiolo terminal que se bifurca en dos bronquiolos respiratorios. Si miramos estos bronquiolos respiratorios a más aumento, vamos a ver que existen algunas regiones de la pared del bronquiolo que tienen un epitelio cúbico con células bronquiolares, músculo liso por debajo, pero sin embargo encontramos otras regiones de la pared del bronquiolo que ya constituyen alvéolos. Vemos que tienen una pared muy muy delgadita que ahora la vamos a estudiar en más detalle, vamos a ver que hay capilares en esa pared y en estas regiones ya comienza a darse el intercambio de gases entre el aire y la sangre que corre por esos capilares. Acá vemos otro ejemplo de una porción, digamos, del bronquiolo respiratorio con un epitelio cúbico, con músculo y otras regiones ya donde empiezan a aparecer estos alvéolos. Esos bronquiolos respiratorios se continúan luego en estas estructuras que son los conductos alveolares. Aquí vemos que las paredes de estos conductos alveolares están formadas únicamente por alvéolos. Ya no vemos en ningún lugar epitelio cúbico ni músculo, sino que vemos los tabiques alveolares. Y estos conductos alveolares luego van a, acá vemos otro, por ejemplo, van a desembocar estos conductos alveolares en los que se llaman los sacos alveolares que en realidad son como estructuras más bien cilíndricas donde tenemos todo alvéolos. Y vamos entonces ahora a hablar de los alvéolos. Los alvéolos son el sitio de intercambio de gases entre el aire inspirado y la sangre. Son como especies de bolsitas, como lo veíamos aquí, que tienen, vamos a ver, una pared muy, muy, muy delgadita. Tenemos alrededor de 150 a 250 millones de alveoles en el pulmón, lo cual genera una superficie para el intercambio de unos 75 metros cuadrados. Una superficie que es equivalente casi a una cancha de tenis, o sea, realmente gigante. Los alvéolos, vamos a ver que están revestidos por un epitelio formado por dos tipos de células, los neumocitos de tipo 1 y de tipo 2. Por debajo de ese epitelio hay una pequeña, pequeñísima cantidad de tejido conectivo, muy ricos en fibras elásticas. Y rodeando, digamos, a esos alvéolos vamos a encontrar la red capilar que trae la sangre a oxigenarse. Entonces, si miramos una foto, estos son preparados, esta es una foto sacada del Histology Guide. En los preparados, nuestros preparados que están en el microscopio virtual, los alvéolos no se ven tan lindos como aquí. Vemos aquí uno de los alvéolos, acá hay otro, acá tenemos el aire, y vemos que los tabiques alveolares, o sea, las paredes que dividen o separan un alvéolo del otro, tienen dentro capilares, acá se ven los capilares, fibras elásticas que aquí no se van a ver, un poquito de tejido conectivo, y luego la superficie del alvéolo está revestida por dos tipos de células. Células planitas, llamadas neumocitos tipo 1, o células alveolares de tipo 1, y otras células más redondeadas que protruyen más hacia la luz del alvéolo, que son los neumocitos de tipo 2. Otro tipo celular que podemos encontrar muchas veces en la luz de los alvéolos son los macrófagos alveolares. Y vamos a ir hablando un poquito de cada una de estas células y de lo que sería la barrera hematoaérea. Aquí tenemos otra foto, nuevamente vemos un alvéolo, otro, estos son los tabiques alveolares, y vemos estas células planas que son los neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 1 son los que tapizan la mayor parte de la superficie alveolar, a pesar de que no son las células más abundantes del epitelio. Constituyen aproximadamente un 40% de las células del epitelio, pero debido a su disposición plana y muy extendida en el área, tapizan el 90% de la superficie alveolar. Tienen pocos organelos, el núcleo también es aplanado, y vamos a ver que son, forman, es uno de los componentes de la barrera hematogaseosa. Acá veamos una microscopía electrónica de transmisión, donde vemos acá la luz de un alvéolo, acá tenemos la luz de un alvéolo contiguo, de forma que esto sería el tabique alveolar, vemos la luz alveolar tapizada por este neumocito de tipo 1, que es un poquito más ancha a nivel del núcleo, pero luego vemos que el resto, digamos, de la célula es sumamente chatita, son estas prolongaciones que son las que revisten la mayor parte de la superficie alveolar. En este, a su vez, en este tabique, vemos un capilar aquí con un granulocito dentro, esto es la célula endotelial del capilar, acá tenemos otro capilar, la célula endotelial de este otro capilar, y de este lado, que tenemos otro alvéolo, acá tenemos de nuevo el citoplasma de un neumocito de tipo 1. Para, digamos, entender un poquito mejor el tabique alveolar, acá tenemos una foto que se correlaciona con este dibujo, y vemos de nuevo los capilares que están dentro del tabique alveolar, las células, los neumocitos de tipo 1 que revisten la luz de este alvéolo, aquí uno, y acá vamos a tener otra célula neumocito tipo 1, revistiendo la superficie de este otro alvéolo, esto es una célula endotelial de este capilar, y algunos neumocitos de tipo 2 que ven que tienen una forma bien diferente. Acá vemos lo que llamamos la barrera hematogaseosa, la barrera hematogaseosa es la región más pequeña que separa el aire de la sangre, y está formada por la porción delgada de un neumocito de tipo 1, la porción delgada de una célula endotelial, y la lámina basal de ambas células que se fusionan. Entonces, si miramos a su vez esto a más aumento, vamos a ver esto que es el neumocito de tipo 1, la célula endotelial y en el medio las dos láminas basales fusionadas. O sea que la barrera hematogaseosa es el lugar, la pared, digamos, del tabique alveolar más delgado, y por lo tanto, donde los gases tienen que difundir la menor distancia posible para pasar del aire a la sangre y de la sangre al aire. Aquí vemos otra imagen de microscopía electrónica de transmisión de un tabique alveolar, vemos de nuevo un capilar, esta sería la célula endotelial que reviste esos papilares, aquí el núcleo de la célula endotelial, y acá revistiendo, digamos, el alvéolo, lo que sería el neumocito de tipo 1, y el neumocito de tipo 1 de este otro lado, aquí la célula del neumocito tipo 1. Vemos que hay regiones donde la distancia entre el aire y la sangre es mayor, pero esas regiones justamente no son donde se produce el mejor intercambio vacioso, sino que el intercambio se da a nivel, digamos, de estas regiones donde la distancia que deben atravesar los gases para moverse de un compartimiento a otro es mínima. El otro tipo celular que forma parte del epitelio que reviste los alvéolos es el neumocito de tipo 2, que son estas células que vemos aquí. Vemos que son células bien diferentes a los neumocitos de tipo 1, son células redondeadas, que protruyen hacia la luz del alvéolo con un núcleo grande, tienen abundante retículo endoplasmico rugoso y unos cuerpos de secreción bastante particulares que ahora vamos a ver. Si bien son las células más abundantes del epitelio alveolar, son aproximadamente 60% de las células, revisten nada más que el 5% de la superficie alveolar por esta disposición que en vez de ser células aplanadas y extendidas, son células más bien redondeadas. Estas células actúan un poco como células madre, o sea, si hay un daño alveolar, estas células son capaces de dividirse y generar nuevos neumocitos de tipo 1 y nuevos neumocitos de tipo 2. La función principal de esta célula es la secreción de lo que se llama el surfactante pulmonar, del cual vamos a hablar ahora un poquito más. Si miramos la célula con microscopía electrónica de transmisión, vemos que tiene esa forma redondeada con un núcleo grande eucromático y aparecen estas estructuras muy particulares que son lo que se llaman los cuerpos lamelares o laminares y que contienen el producto de secreción de estas células que es el surfactante pulmonar. Acá vemos el surfactante liberado ya al espacio aéreo. Este producto de secreción se libera al espacio aéreo del alveolo. El surfactante es un producto formado por un 90% de lípidos, fosfolípidos y colesterol, y un 10% de proteínas. Dentro de los lípidos está formado en un 40% por un fosfolípido en particular, que es la dipalmitoilfofatidilcolina, y un 50% de colesterol. Estos lípidos se organizan formando una monocapa que cuando es liberada al exterior, vamos a ver que las cabecitas hidrofílicas de los fosfolípidos quedan, digamos, como en contacto con la célula, con el epitelio alveolar, mientras que las colas hidrofóbicas van a quedar mirando hacia el aire. Esta organización, y en particular este fosfolípido, lo que hacen es disminuir la tensión superficial de la interfase líquido-aire. Por el contrario, el componente proteico son cuatro proteínas que se denominan proteínas del surfactante o colectinas, de las cuales B y C tienen la función de organizar esa especie de monocapa de fosfolípidos, mientras que A y D son proteínas proteínas que además cumplen funciones inmunológicas, pudiendo unirse a diferentes patógenos y actuar como opsonina, favoreciendo, por ejemplo, la fagocitosis por parte de los macrófagos. Aquí se ve en este esquema cómo estos cuerpos lamelares secretan su contenido hacia la luz del alvéolo y ese surfactante se organiza, como yo les decía, de esta manera, con una monocapa cuyas cabecitas hidrofóbicas miran hacia el espacio aéreo, mientras que las cabecitas hidrofílicas están en contacto con el líquido que rodea, digamos, todo el epitelio. Los macrófagos alveolares también participan en el recambio de este surfactante, favocitándolo, ¿cuál es la función del surfactante? Bueno, nosotros tenemos que pensar que los alvéolos son pequeñas bolsitas revestidas por un epitelio. Ese epitelio posee líquido, una capa de líquido, digamos, en su superficie apical y el resto está lleno de aire. Estas bolsitas, como vimos, tienen unas paredes sumamente delgadas que no tienen ningún elemento estructural importante, por ejemplo, no tienen cartílago, por lo tanto, hace que estas bolsitas muy fácilmente puedan colapsar, sobre todo durante la expiración. La tensión superficial es entre el aire y esa capa de líquido que rodea, que está sobre el epitelio alveolar, puede llevar justamente a que los alveolos más pequeños, donde hay una presión mayor, parte del aire pase a alveolos más grandes y, por lo tanto, este alveolo más pequeño se colapse. Lo mismo podría suceder con un alveolo más grande durante la expiración. La salida del aire podría llevar a ser el colapso, digamos, de estos alveolos. La capa de surfactante que se deposita en ese líquido que está sobre el epitelio alveolar, lo que hace es que disminuye la tensión superficial, igualando de alguna forma de las presiones entre alveolos más pequeños y más grandes. Esto ayuda a que cuando inspiramos el aire se divida y llegue a todos los alveolos, no solamente a los alveolos grandes y también impide el colapso durante la expiración, o sea, cuando esto se vacía de aire y, por lo tanto, la presión en estas dos bolsitas disminuye, evita que se peguen las paredes de los alveolos y sea muy difícil de volver a inflarlos en la siguiente inspiración. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que estas células, los neumocitos de tipo 2, maduran, se terminan de diferenciar muy avanzada la gestación. Recién en la semana 35 de gestación empiezan a aparecer los neumocitos de tipo 2 y a producir algo de surfactante. Por lo tanto, cuando una de las complicaciones más graves de partos prematuros, de partos que se producen antes de las 36, 35 semanas es que justamente los alveolos del pulmón del bebé no tienen surfactante todavía y en general colapsan produciendo una enfermedad que se llama distrés respiratorio o enfermedad de membrana dialina. Eso puede ser sumamente grave porque si eso ocurre no hay una respiración efectiva y por lo tanto era una de las principales causas de muerte de los bebés prematuros hace un tiempo. Por suerte, ahora existen algunas alternativas para tratar este problema. Una de ellas es que ante una eventual amenaza de parto prematuro a la madre se le dan corticoides que induce la maduración de los neumocitos tipo 2 y la secreción de surfactante y si no hay tiempo de hacer eso cuando el bebé nace se le aplica surfactante directamente en la vía aérea. Surfactante que antes se obtenía de caballo y ahora se hace directamente artificial. Otro elemento que vamos a encontrar dentro de los alveolos pero que no forma parte de la pared son estas células que vemos aquí que son los macrófagos alveolares. Los macrófagos alveolares son macrófagos derivados de monocitos que llegan digamos al interior de los alveolos y van como moviéndose en la superficie del alveolo como vemos aquí en estas imágenes de barrido esto sería el alveolo la cara luminal del alveolo y estos son los macrófagos que se van desplazando sobre la superficie alveolar faucitando partículas de polvo microorganismos que puedan haber llegado a esta región de los pulmones. Por último recalcar un elemento fundamental presente en los tabiques alveolares y que solo podemos ponerlo en evidencia usando tensiones especiales como es por ejemplo la orceína son las fibras elásticas que están presentes en todos los tabiques alveolares. Estas fibras elásticas son fundamentales para que los alveolos puedan volver a su tamaño normal durante la expiración y de esa manera también impulsar digamos el aire la salida del aire de los pulmones. Por último para terminar me gusta mostrarles este esquema sacado del ROS donde nos va mostrando las características de la pared de las diferentes regiones del aparato respiratorio. Entonces vemos por ejemplo que a nivel de la tráquea tenemos el epitelio respiratorio característico pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células calisiformes tenemos como dijimos células calisiformes células ciliadas vamos a encontrar glándulas en la mucosa y la submucosa y también cartílago hialino y músculo liso y fibras elásticas. Los bronquios como vemos tienen las mismas características pero empieza a disminuir la cantidad de cartílago hialino sobre todo a medida que disminuye el calibre de esos bronquios cuando llegamos al nivel de los bronquiolos vemos que hay un cambio en nivel del epitelio deja de ser un epitelio pseudoestratificado cilíndrico para convertirse en un epitelio cúbico desaparecen las células calisiformes hay algunas células ciliadas pero en menor proporción tampoco vamos a encontrar ni glándulas ni cartílago hialino pero sí bastante músculo y fibras elásticas y por último cuando llegamos a la parte respiratoria en los bronquiolos respiratorios todavía queda algo de epitelio cúbico no vamos a encontrar prácticamente células ciliadas algo de músculo liso y empezamos a encontrar también alvéolos ¿verdad? y luego cuando ya pasamos a los conductos alveolares los sacos alveolares y los alvéolos el epitelio es el epitelio alveolar formado por neumocitos de tipo 1 y 2 y como ven no tenemos nada más solamente algo de fibras elásticas en el tabique alveolar entonces me parece que este esquema resume muy bien todo lo que vimos en la clase de hoy y es importante que lo tengan a mano para poder distinguir diferenciar las diferentes estructuras cuando se encuentran analizando los preparados histológicos recordarles que los pulmones están contenidos dentro de lo que se conoce como la cavidad pleural que en realidad es una cavidad con un espacio virtual definida como se ve aquí por dos dos membranas o dos hojas ¿sí? que si las miramos en este esquema sería la hoja parietal y la hoja visceral de la pleura y el espacio que queda entre estas dos hojas es la cavidad pleural que normalmente contiene un poco de líquido pero mínimo si miramos una imagen del pulmón de matosilina ocina y PAS y observamos la superficie pulmonar con más aumento vamos a ver que acá tenemos el parénchima y revistiendo por el lado externo todo ese parénchima encontramos lo que sería la pleura visceral ¿sí? la hoja visceral de la pleura que está compuesta por un mesotelio o sea un endotelio plano bien delgado y un tejido conjuntivo laxo subyacente y acá vemos lo mismo pero en un corte tenido con tricrómico de caja gallego donde se pone en evidencia el tejido conectivo las fibras de colágeno del tejido conectivo este de la pleura visceral bueno esto es todo lo que quería contarles aquí tienen la bibliografía si tienen alguna duda les pido que me escriban en el foro y trataré de contestarles lo antes posible ya te te Gracias.